Mi mamá salió positiva, Jay salió positiva, Luna salió positiva. En medio de la dulce espera por su tercer bebé, Jimena Duque está enfrentando una noticia que está presente lamentablemente en todo el mundo. La actriz colombiana y su familia tristemente dieron positivo al padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Un hecho que en Hola Estados Unidos se pudo confirmar de buena fuente, hasta que después el propio hijo de Jimena lo dio a conocer en redes sociales. Jimena, al igual que su familia, están sumamente nerviosos por esta situación, algo que ellos mismos aseguran no es broma, y que en verdad este malestar puede llegar en cualquier momento a cualquier persona. Jay Atkins, esposo de Jimena y su hija Luna, están ya saliendo de la enfermedad, mientras que Jimena recientemente empezó a tener los síntomas, que desde un inicio le hicieron sospechar que ya tenía este malestar. Fue apenas en estos días que Duque se realizó la prueba, la cual dio positivo. La situación de Jimena es sumamente diferente a la de su hija o a la de su esposo, debido a que la actriz está embarazada. Ella está en la recta final de su embarazo de Sky, su tercer bebé, por lo cual debe de ser muchísimo más cuidadosa. Ella tiene que ser más estricta en los cuidados, al igual que con las recomendaciones médicas. Ella tiene que salir adelante de este malestar, cuidando su salud y la de su bebé. Afortunadamente, ninguno de los tres ha tenido síntomas muy fuertes, pero obviamente sí están muy nerviosos, sobre todo por Jimena. Más que nada porque ella, con su embarazo, no puede tener complicaciones de este malestar. Yo fui el único que salió negativo, eso fue hace como una semana ya. A pesar de que su esposo, Jimena, y su hija se contagiaron, su primogénito, Cristian, se encuentra bien y totalmente libre de esta enfermedad. Esto, por supuesto, es una preocupación menos para Jimena Duque, pues lo más importante para ella siempre han sido sus hijos. Este joven de 16 años recientemente acaba de ser intervenido quirúrgicamente. Él y su padre Cristian estuvieron aislados por 15 días para asegurarse que estaban a salvo de este padecimiento, el cual pudieron adquirir o no en el hospital. Por fortuna, ambos se encuentran bien. El doctor me dijo hacer el examen en 5 o 7 días, me lo hice en 5 o 7 días, salió negativo. Aunque esta empresaria e influencer, Jimena Duque, no ha dicho nada al respecto, varios medios internacionales han confirmado que ella, su esposo y su hija tienen el malestar, pero también añaden que están bien de salud, que de hecho ya están saliendo del padecimiento, mientras que la protagonista de Corazón Valiente apenas está comenzando con los síntomas. Cristian, para que no fuese contagiado, se tuvo que ir a vivir a la casa de su papá, donde tendrá que esperarse a que su familia pueda recuperarse al 100%. Acerca de la intervención que recientemente tuvo Cristian, se informó a través de redes sociales que este chico de 16 años fue trasladado a un osocomio de emergencia, debido a un gran malestar que ya no podía soportar. Él tuvo que pasar por la sala de emergencia hacia el quirófano. Por varios días él había tenido esa molestia, y a las 2 de la mañana él ya no la soportó. Se fue al hospital y lo intervinieron quirúrgicamente por dos horas. A través de sus redes sociales él comentó que se trató de un absceso, el cual ni siquiera le permitía caminar. La cosa es que la familia y él mismo tenían tanto miedo de acudir al hospital, porque se podía contagiar de esa enfermedad mundial, que decidieron esperarse un día, dos días, hasta que él ya no pudo más. Lo bueno fue que Cristian escuchó su cuerpo, tomó la decisión correcta y a tiempo. Y después de haber sido intervenido, todo había salido bien. Él tuvo que hacer un aislamiento durante 14, 15 días, para asegurarse que efectivamente no se había contagiado de este malestar. Y que así él, al llegar a su casa, no contagiará a los demás, lo cual es bastante raro, porque al final, toda su familia resultó enferma, menos él. Ojalá que Jimena pronto salga de este padecimiento, y así continúe con su embarazo, disfrutándolo al máximo. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.